Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de MarginalMedia de la serie Los lugares más horribles del mundo. Hoy respondemos de nuevo a una de vuestras peticiones. Esta viene de Máximo, uno de nuestros nuevos patrones. Si vuestra voz cuenta para nosotros, justo es que si apoyáis financieramente nuestro trabajo, vuestra voz suene un poco más alta. La ONG CARE presenta a comienzos de cada año un curioso top 10 para intentar dar a conocer su trabajo. Primero hace una lista de todos los países del mundo que el año anterior hayan sufrido una crisis humanitaria que haya afectado a más de un millón de sus habitantes. Luego recopila información sobre el número de artículos online que hayan aparecido sobre esas crisis en los medios de comunicación del mundo y finalmente confecciona un informe llamado Breaking the Silence, rompiendo el silencio, en el que incluye su top de los 10 países cuyas crisis sean sobre las que menos se ha informado. Es una manera de denunciar el ostracismo al que condenamos a aquellos que necesitan la solidaridad de todos. Nosotros ya hicimos un vídeo de esta serie mostrándoles el top 10 de 2018. Este es el top de este año. Tiene la peculiaridad de que por primera vez todos los países son africanos. Junto a cada país pueden leer el número de artículos online que aparecieron el año pasado alrededor del mundo informando sobre las crisis humanitarias que sufrieron. Como curiosidad, y para que les quede a ustedes claro cómo es el mundo en el que vivimos y cuáles son nuestras prioridades, mencionar que si sumamos el número total de todos esos artículos en los 10 países, el número resultante aún es bastante menor que el de publicaciones que se dieron sobre el nuevo iPhone 14. O más de tres veces menor que el número de artículos online sobre el tortazo que Will Smith le dio a Chris Rock en la ceremonia de los Oscars. Ojalá las crisis que afectan a millones de seres humanos en el mundo resonaran tanto como aquel tortazo. Como nunca va a ser así, tenemos que conformarnos con peticiones personales de ustedes y medios de comunicación marginales como este para enterarnos un poco de lo que ocurre en lugares como Níger, que sí, este año vuelve a formar parte del top 10 de Care. Vamos con ello. Níger es uno de los países más calurosos del planeta. Cubierto en su mayor parte por el desierto del Sahara y sin salida al mar, es un país de récords. Probablemente el que más vaya a resonar para ustedes sea este. Níger tiene la tasa de fertilidad más alta en el mundo. En 2020 tenía una tasa de fecundidad de aproximadamente 7 hijos por mujer, lo que se traduce en una tasa de crecimiento demográfico del 3,8%, la más alta del planeta. Se prevé que su población, que ahora mismo supera los 27 millones, alcance los 70 millones en 2050. La pobreza está por todas partes. Más de 10 millones de personas, 41,8% de la población vivían en la pobreza extrema en 2021. Alrededor de 6,8 millones no tienen suficiente para comer durante todo el año. Casi la mitad de todos los niños menores de 5 años están desnutridos crónicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo primero que vamos a hacer es salir al paso del comentario que usted ya tiene en su cabeza antes de que lo escriba bajo el vídeo. Si son tan pobres, ¿por qué tienen tantos hijos? Dejen de parir. Vamos a explicarles el por qué para que entiendan, porque muchas veces escriben ustedes algo similar con un tono excesivamente crítico que sugiere que si son pobres es porque se lo merecen, que ellos se lo han buscado. Bueno, no creemos que nadie sea pobre por gusto. Puede que si ustedes miren en su pasado, sus familias, no hace tanto, tuvieran parecidas razones a las de esta gente para que ustedes existan hoy. Cuando se es pobre y no se tiene nada, ¿qué le queda a uno? Las manos. Las manos para trabajar. Cuantas más manos, más posibilidades de sacar una familia adelante. ¿Y cuántas manos se necesitan para asegurar el futuro? Las mismas que dinero puede tener usted en el banco. No se sabe. ¿Cuántos hijos puede uno perder antes de los 5 años de edad en una sociedad que, ya lo hemos dicho, la mitad de ellos en esa edad están desnutridos crónicamente y rodeado por todo tipo de enfermedades? Uno, dos, no se sabe. Y cuando llegamos a viejos y nuestras manos ya no nos dan para mantenernos, ¿quién va a cuidar de nosotros sin servicios sociales a nuestro alrededor? Un hijo o una hija, con suerte, si los tienes. Entiendan que en la pobreza una familia grande es la mejor apuesta para sobrevivir. O al menos esa es la apuesta de esta gente y muy probable que esa fuese la apuesta de sus antepasados. Cuando salgan adelante, cuando tengan planes de control de natalidad, cuando tengan las oportunidades que usted tiene, tal vez los nigerinos tengan la mentalidad que usted tiene ahora. Pero hasta entonces, entienda, los hijos es su única inversión a su alcance. O al menos eso es lo que piensan la mayoría de ellos. Por favor, no les juzgue usted por su miseria. No es justo. Por desgracia, en Níger, el matrimonio infantil se ha malinterpretado como un camino hacia la prosperidad económica, así como un aumento en el estatus social. Tener varios hijos a menudo se ha identificado como una forma de asegurar la herencia y la riqueza y, por lo tanto, ganar autonomía y poder de dentro de una comunidad. Níger comienza a introducir reformas para frenar el crecimiento de la población, pero aún les queda un largo camino por recorrer. En 2014, Níger adoptó el marco institucional para promover la reducción de la fecundidad al adherirse a las convenciones internacionales para abolir el matrimonio infantil, que está relacionado con un mayor número de nacimientos. Con la asistencia de socios para el desarrollo, se han implementado varios proyectos para mejorar el acceso a la educación y los servicios de salud reproductiva y crear conciencia entre las familias y las comunidades sobre los efectos nocivos del matrimonio infantil. Dado que los estudios han demostrado que el mayor impacto en la reducción de la fecundidad alta ocurre cuando una mujer obtiene educación secundaria, los altos funcionarios del gobierno y figuras públicas importantes, jefes de aldea y manes, han promovido y dirigido campañas para promover la educación de las niñas y la reducción de los matrimonios de niños. Más recientemente, Níger ha adoptado reformas más audaces para abordar la alta fecundidad. El gobierno de Nigeria, en colaboración con el Grupo del Banco Mundial, ha comenzado a abordar de raíz las prácticas nocivas resultantes de las convenciones y normas sociales. Se han adoptado reformas legales para eliminar las autorizaciones obligatorias de los padres y esposos para que las adolescentes casadas accedan a la planificación familiar. Las adolescentes casadas y o embarazadas ahora pueden regresar a la escuela. Antes no podían. Se han institucionalizado comités de protección infantil intentando integrar a un amplio espectro de la población. Níger comienza a moverse en la dirección adecuada, pero aún está metida de lleno en lo que los demógrafos llaman trampa demográfica. Salir de ella es el mayor reto de este país. La trampa demográfica hace referencia a que cuando un país comienza a desarrollarse, reduce su tasa de mortalidad, mientras que su tasa de natalidad aún sigue siendo alta. La población aumenta. El nivel de servicios no avanza al mismo ritmo del incremento de la población y, consecuentemente, el nivel de vida decae. Cuanto más decae el nivel de vida, más hijos tienen las familias, por ser estos la apuesta de su riqueza. Más hijos, más población, menos posibilidades de proveer servicios para todos, más pobreza. Es un círculo difícil de romper. Níger está atrapado en ello. Cuando el nivel de crecimiento demográfico es tan rápido, el desarrollo necesario para frenar ese crecimiento parece imposible. Esto también se entiende de esta manera. Níger ha tenido crecimiento económico en los últimos años. El crecimiento del PIB desde 2012 hasta 2022 fue de un promedio anual del 6,1%, alcanzando un máximo histórico del 11,5% en 2022. Para este 2023 la previsión era de un 7%. Sin embargo, según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que mide tres aspectos fundamentales, salud, conocimiento e ingresos, Níger se ubica el tercer país del mundo por abajo. Es el desmesurado crecimiento demográfico lo que le mantiene anclado al fondo del desarrollo humano. Si en 2022 el PIB, alcanzó ese máximo histórico del 11,5%, el PIB per cápita perdió un 9,75% ese año, cayendo hasta 533 dólares. La economía crece y la gente empobrece. Así que lo peor que le podía pasar a Níger ahora es lo que acaba de pasarle, un golpe de estado, más inestabilidad. Níger ya ha estado lidiando con una afluencia de refugiados que huyen de los conflictos en Nigeria y Mali. Al 31 de agosto de 2022, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados había identificado 294.467 refugiados y casi 350.000 desplazados en el país. El número de desplazados se incrementará ahora. En el momento que escribo estas líneas, poco se sabe de las intenciones de los golpistas o cómo se resolverá la situación. Lo primero que hay que mirar sobre cómo esta situación puede afectar inmediatamente a la población puede que sea su presupuesto. Según las proyecciones presupuestarias para 2023, del presupuesto total de Níger de unos 5.530 millones de dólares para el año fiscal, se esperaba que alrededor del 40% proveniese de ayuda del extranjero. Y la respuesta al golpe de los principales socios del país ha sido inmediata. La Unión Europea, uno de los mayores contribuyentes de Níger, ha suspendido su apoyo financiero y su cooperación en materia de seguridad con efecto inmediato. Francia, igual. Estados Unidos ya ha avisado de seguir el mismo camino. Y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental y la Unión Económica y Monetaria de África Occidental se han sumado contra los golpistas con severas sanciones. El pueblo va a sufrir si esta crisis no se resuelve pronto. Por su parte, los golpistas han encontrado apoyo en países vecinos cuyos gobiernos también cayeron por golpes de Estado. Mali en 2021 y Burkina Faso en 2022. Se pensaba que Mohamed Basum, que en 2021 fue elegido el primer presidente democrático del país, no correría la misma suerte. Basum, que se declaró modernista, es quien ha estado intentando reducir la tasa de natalidad del país y abogando por la educación de las niñas. También ha contribuido al crecimiento económico desde que asumió el cargo. Por todo ello, y porque los mercenarios rusos de la compañía Wagner se habían desplegado en la vecina Mali el año pasado, Occidente, con Francia y Estados Unidos a la cabeza, habían puesto su confianza en el presidente y habían incrementado su colaboración, incluyendo la militar. La alianza con Occidente ayudó a que Níger se volviera más seguro y las víctimas mortales de la violencia islamista se redujesen drásticamente el año pasado. Pero eso también pudo haber avivado las tensiones dentro del sector militar, contribuyendo a la gestación del golpe. De fondo hay un descontento generalizado con Francia, el viejo poder colonial que se extiende por toda la región del Sahel, que se ha visto sacudida por golpes de Estado. Desde 1990 se han producido 27 golpes de Estado en la África subsahariana, un 78% de ellos han sido en naciones francófonas. Cabe recordar que Níger es el séptimo mayor productor de uranio del mundo y mira la pobreza en la que viven. Un recurso natural esencial para el funcionamiento de las centrales nucleares francesas, el uranio extraído en Níger ha sido explotado durante más de cuatro décadas por el grupo francés Orano, multinacional que pertenece en un 90% al Estado francés. La situación de cómo los recursos de África son aprovechados por potencias occidentales sin que los beneficios terminen de llegar a la población, ya la tratamos hace pocos meses en el caso de Mozambique, cortodocumental en dos partes que les recomendamos. Así como ya les hablamos hace más de un año del otro elemento que puede haber influenciado este cambio de panorama político en Níger, el avance del grupo mercenario Wagner en África. Yevgeny Prigozhin, el oligarca ruso al mando de Wagner, ya ha ofrecido sus servicios a los golpistas nigerinos. Wagner ya tiene ganada una reputación por sus servicios de seguridad a líderes golpistas en África. Otros posibles beneficiarios del golpe son los militantes islamistas de la región. Desde los golpes de Estado en Mali y Burkina Faso, los ataques de militantes contra civiles en esos países se han disparado. Mientras que en Níger habían disminuido. A ver qué pasará a partir de ahora. La lacra del yihadismo puede extenderse aún más. Mucho nos tememos que si la junta militar se mantiene en el poder, Níger dará ahora un paso atrás. Las condiciones de vida de la población se deteriorarán aún más. Todas esas reformas que estaban comenzando a implementarse para frenar el crecimiento de la población, los intentos de abolir el matrimonio infantil, los derechos ganados para que las jóvenes puedan decidir sobre su educación y planificación familiar, pueden ser borrados de un plumazo. Tal como ocurrió en Afganistán. Tal como ocurre en tantos lugares. Tanto esfuerzo para avanzar y tan fácil que es retroceder. Si esto no se rectifica, los nigerinos mirarán hacia su futuro y frente a los tiempos de inestabilidad que se avecinan, que pueden hacer para intentar protegerse. Más manos, más hijos. Total, para morir siempre hay tiempo. Hasta la próxima. La paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!